Asumió el desafío de formar deportistas apasionados que quieran formarse en las diferentes disciplinas que los deportes de contacto conllevan. Sueños realizados, metas alcanzadas y una de ellas es ver una generación de jóvenes que ha asimilado el deporte como es el kickboxing como un estilo de vida porque nosotros enseñamos el deporte acompañado de valores y nuestra mayor satisfacción es ver un niño, un adolescente, un joven que a través del deporte encausa su vida y desarrolla carácter, principios de responsabilidad, disciplina, perseverancia y los comentarios que escuchamos de los padres creo que son el mejor pago que nosotros recibimos como instructores. Es muy importante entonces que no solamente se enseñe el contacto físico sino también valores para que la persona sea íntegra y pueda desarrollar sus habilidades en todo sentido. Claro, si no enseñas valores lo que estás haciendo es preparar un potencial hombre o una mujer violenta que ante cualquier imprevisto va a usar lo que sabe y va a lastimar y va a dañar a las personas y ese no es el propósito del deporte porque el deporte te tiene que ennoblecer te tiene que ayudar a cambiar, a modificar tu carácter y eso es con valores. Y bueno, nada mejor que hacerlo aquí el festejo, la celebración en este hermoso lugar como es Calomay. Así es, gracias a la gente de Calomay realmente nos brindó un lugar indicado para que podamos celebrarlo. Bueno, son 10 años de trabajo duro donde se ha notado el crecimiento del Knockout Training Center y gracias a Dios yo soy de esos que cumplen 10 años de parte entre los 10 años ya tengo 20 pero bueno, ha sido una disciplina, una constancia grande se ha ampliado el gimnasio de una manera espectacular pero gracias a Dios se han mostrado todos los frutos dentro del gimnasio. Me gustaría llegar a pelear más adelante, claro y a aprender más cosas, digamos. Competir, digamos, a nivel internacional. Claro, eso, me gustaría más que todo competir. Bueno, entonces invítelo a los chicos para que se animen también a ser parte de esta escuela de deporte. Claro, le hago una invitación al gimnasio por el primer anillo, Suárez Arana y por la motualista que es la segunda sucursal en el Knockout Training Center. Hay todos los horarios desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Yo soy la coach Sara Méndez y hago entrenamientos para mujeres están todas invitadas la verdad que son entrenamientos súper completos para todas las mujeres. ¿Qué disciplina? Bot Hits se llama. ¿Puede ser una demostración ahorita? ¿Un poco cortito? Claro. ¡Suscríbete al canal!